Amarte como te amo es un ríplico Pensar como te pienso es un ríplico Mirar como te miro es tan prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece en el amanecer Hablar en portugués, hablar francés O a la luna está a tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantando ahora calmar tus miedos No quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Un beso llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso No quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo haría Esta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece en el amanecer Hablar en portugués, aprender a dar frases O a la luna está a tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantando ahora calmar tus miedos Solo quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Un beso llenarte con el cielo Solo quiero darte un beso No quiero que no te falte nada No, no, no